En el Padrino de Decoración, a la Padrino de Decoración, Micaela Uriona. Vamos a hacer la invitación entonces al centro. Ahí está, en la Padrino de Decoración. Yo estoy tomando todo y saco mi texito. Y también a su acompañante, ¿no? ¿Cómo está? La mitad de su cuerpo nomás. Por eso, yo he dicho que Pedro mencionó. Está bien distinto. ¿Pero a sus pies? Me dice que también. No, no, no. Te he dicho que tienes que ir hacia donde está apuntando sus pies. ¿Al Padrino de Decoración? ¿Dónde está la babilla? Ya, ya, ya. Vemos todo. Ah, ya está la babilla. ¿Ya? Vamos a ir al Padrino de Decoración. A ver, visita, visita. El abrazo y el beso también. Y sacas. Hasta acá, donde. Ya, si no quieres, ponga el gran salón. Pues ahí, se te dispone. Coge, sacas. Luego así, sin levantar el dedo. De nuevo, sacas. Un abrazo también a sus compañeros, a sus amigos también de la Flamante Quinceñera. Este botón. Un abrazo, un abrazo. Sí, va a secar sin tu boca. Ay, ya está. Vamos a alisar entonces los pañuelitos. Cuequita Boliviana, se viene la primerita. ¡Primita! 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 Y vamos a alisar entonces los pañuelitos. ¡Primita! ¡Vamos, solecitos! ¡Vamos! 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 ¡Y los pañalitos arriba! ¡Y los presidentes con las ruptas, acudimos con las ruptas! ¡Adentro! ¡Yo quiero una mujer para casarme! ¡Es Gabundín que sea preciosa con su cola grande! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Es Gabundín que sea preciosa con su cola grande! ¡Arriba, las pañalitas! ¡A mi Gabundamín! ¡Razgo de tu traita! ¡Voy a estar aquí para aquí para estar aquí! ¡G Κ Sc�� Listen! ... ¡Jossí caballit, aviagrams y aquí para estar 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 aquí. ¡Comcha sería beaches con las ruptas! ¡Hola amigos! ¡Hey! Tenemos otro horito, otro horito, ahí está nuestro garzón, también un abrazo nuestro garzón, ahí está todo, toma el garzón, pédale con el garzón, ni por batacán, ahí está, aunque con cable pues, vamos a recoger las copinas, señor garzón, muchas gracias, y seguimos, seguimos ayudando. ¡Hey! Vamos a ir al sector del altar, también para el fotito del secuerdo, al sector del altar. Ahí está, de lindo abrazo a Pedro. Vamos a ir a la gente que pistea también la rica coca, a los pisteadores chinos, anda saca tu libre, hermano. Bueno, señores, seguimos, seguimos bailando, seguimos con los padrillos. Vamos a ir. Vamos a ir.